¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo me llamo Marisol y yo soy una instructora de pilates. En la clase de hoy vamos a hacer un entrenamiento de intervalos de alta intensidad. Lo único que va a necesitar es pesas, pero si no tiene pesas puede agarrar latas, puede agarrar botellas de agua, cualquier cosa que tenga en la clase, pero preferiblemente que pesen lo mismo porque vamos a usar las dos. Si les gusta este tipo de entrenamiento no se les olvide gustar este vídeo y si gustan otros tipos de entrenamiento no se les olvide comentar abajo y suscribirse a mi canal. Muchas gracias por todo su apoyo. Disculpa por mi español que todavía estoy tratando de aprender lo más que se pueda y lo más rápido que se pueda, pero hasta entonces muchas gracias por continuar de apoyarme y de ver mis vídeos y de estar en clase conmigo y vamos a seguir con tu clase. Bueno, vamos a empezar parados y asegúrate que las pesas o lo que sea que estás usando para pesas está cerca y así lo podemos agarrar cuando empecemos los ejercicios. Y bueno, vamos a empezar parados con las manos del lado del cuerpo y nada para subir los hombros hacia los oídos, atrás y abajo. Y nada. Exhala. Y nada. Exhala. Empieza a respirar profundamente moviendo los hombros en movimientos circulares. Los movimientos pueden ser grandes, pueden ser chicos. No más queremos que el cuerpo empiece a sentir que vamos a bien, nos vamos a empezar a hacer ejercicio, pero también respirando profundo nos deja traer la concentración a nuestro cuerpo, a nuestra respiración, a lo que vamos a empezar a hacer. Y bueno, de aquí vamos a inhalar, subir los hombros, bajarlos y dejarlos aquí en esta posición. Inhala para levantar los brazos hacia arriba, levantar el pecho para estirar y exhala para bajar los brazos, bajar la barbilla, rebondear los hombros y empezar a bajar hacia el piso lentamente para estirar el cuerpo. Deja relajar el cuello. Inhala aquí, exhala para doblar las rodillas un poco y lentamente nos vamos a levantar. Un hueso a la vez para pararnos de nuevo y redondear los hombros arriba, atrás y abajo. Y otra vez. Vamos a repetir eso dos veces más. Inhala, levanta los brazos, levanta el pecho, estira el cuerpo y exhala para bajar los brazos. Bajar la barbilla, meter los abdominales y estirar más al piso. Inhala, exhala, dobla las rodillas. Vamos a subir lentamente. Subir los hombros hacia arriba, atrás y abajo. Muy bien, una vez más. Inhala. Segunda, levanta el pecho, exhala, rebondía los hombros, los perros abdominales y estirarnos hacia el piso. Muy bien. Y de aquí, si no puedes tocar el piso está bien, pero vamos a doblar las rodillas hasta que puedas tocar el piso. Y de aquí, vamos a estirar las piernas hacia atrás con las palmas de las manos en el piso. Y los pies están separados. De aquí, nos vamos a exhalar y levantar la cintura, levantar las caderas hacia arriba y atrás. Aquí estamos estirando la parte posterior del cuerpo, la espalda, las piernas, los hombros, las caderas. Inhala para regresar. Exhala para levantar. Inhala para bajar. Exhala para bajar. Inhala para levantar. Inhala para bajar. Inhala para levantar. Inhala para bajar. Y bueno, de aquí, vamos a caminar los pies hacia las manos lo más que se pueda. Inhala picked up. Inhala para levantar. Inhala para levantar. Inhala para levantar la espalda de la piedra. Exhala para doblar las rodillas y lentamente nos vamos a subir a pararnos. Inhalamos. Inhala para levantar la rodillas. Y bueno, de aquí, vamos a agarrar las pesas, pero nos vamos a quedar parados aquí. Los pies están paralelos, los codos están doblados. Y de aquí vamos a empezar por doblando las rodillas, bajando las caderas y estirando los brazos hacia delante. Y parar para levantar y bajar y pararnos. Entonces cuando estamos haciendo esta posición o estos tipos de movimientos, necesitamos que el peso del cuerpo esté atrás en los talones. Y nada, para subir, exhala para abajo. Asegúrate que los hombros estén lejos de los oídos para no causar tensión en el cuello. Y vamos a aguantar esta posición. Acuérdate que el peso está hacia atrás, los brazos hacia delante. Y de aquí vamos a levantar los brazos y bajar. Levantar y bajar. Y mientras estás haciendo este movimiento, asegúrate que los abdominales bajos estén tratando de acercarse a la columna. Muy bien. Y nos vamos a parar. De aquí los pies se van a juntar un poco. Vamos a estirar los brazos hacia delante y poner la pierna derecha hacia atrás. Y doblar la rodilla de atrás también. Y volvernos a parar. Con ese mismo pie, vamos a alcanzar hacia atrás y hacia delante. Parándonos y doblando las rodillas. Acuérdate que cuando dobles las rodillas, el peso debería de estar entre medio del pie de enfrente y el pie de atrás. Y vamos a levantar esta posición con las rodillas dobladas. Y los brazos los vamos a girar para que las palmas miren hacia el techo, doblando los codos y estirándolas. Doblando y estirando. Y vamos a seguir. Respirando profundamente. Usando los abdominales. Y vamos a pararnos. Y de aquí vamos a cambiar a la pierna izquierda. El mismo movimiento con los brazos. Hacia delante. Y de nuevo. Y de nuevo. No dejes caer sus brazos hacia el piso. Deje que se estiren a la altura de los hombros. Las caderas también deberían de estar parejas. Y una cadera no debería de estar más alta que el otro. Y vamos a aguantar esta posición. Y los brazos hacia delante. El mismo movimiento con las palmas hacia arriba. Y doblar los codos. Y estirar. Doblar. Y estirar. Acuérdense que aquí no deberíamos de movernos hacia atrás. Sino todo está uno arriba del otro. Desde la rodilla. Las caderas. Los hombros. Muy bien. Y esta vez. Los voy a mirar a ustedes. Con los pies juntos. Y las manos en una posición circular. Ahora vamos a abrir. Doblar las rodillas de nuevo. Y levantar. Ahora del otro lado. Doblando y parándonos. Doblando y parándonos. Muy bien. No dejes los brazos caer. Y mantenga esa posición circular con los brazos. Y mantenga esa posición circular con los brazos. Doblar las rodillas. Doblar las rodillas un poco para bajar las caderas un poco. Y de aquí los manos están en esa misma posición. Van a subir y bajar. Subir y bajar. No dejes caer los codos. Deja los que se suban un poco. Respirando. Respirando. Dejando que los abdominales bajos estén aquí. Muy bien. Vamos a separar las piernas. Vamos a estirar el hombro derecho hacia adelante. doblando las rodillas y cambiando al otro lado. Vamos a aguantar esta posición, deja bajar los hombros. Y de aquí solamente las caderas van a bajar y subir, bajar y subir. Respira profundo para que el ritmo de tu corazón se baje un poco. Los movimientos son controlados, el glúteo de atrás derecho está trabajando. Y vamos a repetir de lado a lado. La próxima vez nos vamos a parar mirando hacia el lado opuesto. Y vamos a seguir. Mantenga la energía para que así el tiempo que estás haciendo, el tiempo que estás aquí en esta clase, valga la pena. Y vamos a seguir. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Y muy bien. Yo voy a ir en los puños de las manos para dejar que mis muñecas se liberen de cualquier tensión. Y de aquí vamos a estirar las piernas hacia atrás. Y vamos a aguantar esta posición por 30 segundos metiendo el coxis, usando los abdominales bajos, los hombros lejos de los oídos, el cuello largo. La barbilla lejos del piso. Muy bien. Y de aquí. Vamos a poner las palmas de las manos de nuevo en el piso. Exhala para levantar las caderas hacia arriba y atrás. Inhala para bajar. Exhala para subir. Inhala para bajar. Y vamos siguiendo aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, vamos a bajar las rodillas, separar las rodillas y echar las caderas hacia atrás. Ya que nos hemos estirado, vamos a cambiar nuestra posición a nuestra espalda. De aquí vamos a agarrar las pesas, nos vamos a acostar. Nomás vamos a agarrar la pesa con la mano izquierda, la mano derecha va a ir detrás de la cabeza y vamos a bajar el brazo, levantar el pecho cuando exhalamos. Y acuérdense que aquí el coccyx debería de estar pesado hacia el piso y no completamente metido. Y vamos a seguir. Para más desafío, puede levantar las piernas con las rodillas dobladas. Deja que las rodillas se queden quietas, no se están moviendo al frente y atrás. Y acuérdense que la cabeza está recostado en la mano. La mano no está empujando el cuello o empujando la cabeza. Vamos a quedarnos en esta posición, extender la pierna izquierda y regresar. Regresar, izquierda y regresar. Y vamos a continuar. Muy bien. Vamos a levantar el brazo y esta vez cuando lo bajemos, vamos a bajarlo al lado izquierdo de las rodillas, levantando el pecho y girando hacia la izquierda. Y vamos a bajar. Y repetir. Acuérdense que aquí la costilla opuesta a la cadera opuesta se tienen que tratar de juntar lo más posible o lo más que se pueda. Asegúrate que las piernas se están juntando casi como si estuvieran atentando algo. Y acuérdense que aquí nos podemos mover un poco más rápido, un poco más despacio. Pon atención a lo que te está diciendo el cuerpo. No muevan las rodillas de lado a lado. Y vamos a aguantar esta posición. Ahora la pierna derecha se va a estirar, larga y doblar. Estirar y doblar. Y traiga para atrás y vamos a cambiar de mano. Ahora, la mano derecha detrás de la cabeza. Vamos a dejar bajar el brazo, levantar el pecho y regresar. ¡Gracias! 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 Nos vamos a aguantar en esta posición, vamos a levantar las piernas si no están ahí y de aquí vamos a estirar la pierna derecha otra vez y regresarla, estirarla y regresarla. Mientras más abajo está la pierna hacia el piso, más desafío vas a sentir y regresa. Ahora vamos a girar con el pecho hacia la derecha. ¡Gracias! 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 Y ahora vamos a aguantar en esta posición, vamos a estirar la pierna izquierda y regresar. Estiran la pierna izquierda y regresar. muy bien y vamos abajo y de aquí vamos a estirar la pierna derecha estirar la pierna izquierda pero aguantando a la pierna derecha levantando el pecho si podemos y vamos a cambiar muy bien vamos a doblar las rodillas y de aquí vamos a mantener las rodillas arriba de las caderas y de nuevo vamos a estirar los brazos deja que el pecho se levante y vamos a pulsar las manos arriba y hacia abajo si necesita descansar el pecho en el piso aquí está bien o si puede mantener el pecho levantado también para más desafío vamos a estirar las piernas y regresarnos de nuevo poniendo las pies en el piso las manos también asegúrese que el piso esté separado o que los pies estén separados vamos a exhalar meter el coxis usar los abdominales y lentamente vamos a levantar las caderas hacia arriba hacia el techo y lentamente vamos a bajar y otra vez exhala meter coxis lentamente empieza a subir las caderas y va a levantar 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 Muy bien. Y de aquí vamos a mantener esta posición. Vamos a empezar a mover la espalda abajo y arriba, pero con la columna vertebral recta. Y abajo y arriba. Abajo y arriba. Y vamos a continuar. Por cinco. Cuatro. Dos. Uno. Y vamos abajo. Y vamos abajo. Y de aquí vamos a estirar las piernas. Estirar los brazos. Inhalar para preparar. Y exhala para levantar los brazos. Levantar el pecho. Usar los abdominales. Parlar la cintura hacia atrás. Y levantarnos al soltar. Muy bien. Y de aquí nos vamos a poner de lado. Vamos a poner el antebrazo en el piso con la rodilla de abajo doblada y la pierna de arriba estirada. Agarra uno de tus latas o pesas. Estira el brazo. Y de aquí vamos a flexionar el pie. Vamos a flexionar el pie. Y vamos a doblar la rodilla y el codo. Estirar y levantar. Doblando, estirando y levantando. Y vamos a seguir aquí. Y acuérdense que aquí la cintura, especialmente la cintura de acá baja, debería de estar levantada y lejos del piso. Doblando, estirando y levantando. La pierna y el brazo en movimientos pequeños. También levantando la cintura. El hombro de abajo está lejos del oído. Mientras mantenemos este movimiento. No dejes caer la pierna hacia el piso. Deja que se quede un poco más alto en el aire. Muy bien. Y vamos a doblar las rodillas. De aquí levanta los pies. El codo está en la cintura. Y de aquí vamos a abrir la rodilla y el codo. Y el brazo. El antebrazo. Muy bien. Y de aquí vamos a abrir la pierna, levantar el brazo y bajar, levantar y bajar. No dejes caer la rodilla de arriba, manténgala abierta. Muy bien, vamos a bajar la pierna, bajar la pesa, poner la palma de la mano en el piso, estirar ambas piernas, levantar las caderas y levantar el brazo. Y de aquí vamos a inhalar, estirar, exhalar, regresar. Muy bien, ahora vamos a dejar las rodillas descansar y nos vamos a mover del otro lado, de aquí. Vamos a poner la otra palma en el piso, estirar ambas piernas, levantar el brazo y mantener esta posición. Inhala, exhala. Inhala, exhala. También puedes seguir haciendo ese movimiento con las rodillas dobladas, levantando las cinturas del piso y bajando. Por si quieres modificar este ejercicio. Inhala, exhala. o m inhala. Inhala. E vi en derecha. Muy bien, y vamos a bajar. Y bueno, de aquí vamos a poner el antebrazo en el piso y agarrar una de nuestras pesas. De aquí, extendiendo la pierna y el brazo, vamos a flexionar el pie, levantar y bajar. Disculpa, no vamos a levantar y bajar, vamos a doblar y estirar y después levantar y bajar. Muy bien, y de aquí vamos a levantar y bajar en movimientos pequeños. Dejando que la cintura de abajo se levante lejos del piso. No dejar que el hombro de abajo se acerque al oído o que la cintura baje. Así estamos usando los oblicuos y los muslos externos de la pierna. Muy bien, y vamos a doblar las rodillas, también el codo de aquí y levantar las piernas. Y otra vez vamos a abrir y cerrar. 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 Abrir mes Liquid Village abril. Abrir y cerrar. Abrir. Abrir mes Laviga. Y vamos a abrir la pierna y de aquí mantener esta posición, levantar el brazo y doblar. Levantar y bajar. Y vamos a descansar, muy bien y de aquí como ya hicimos los ejercicios de al lado, ahora nos vamos a poner en nuestro estomago. Vamos a bajar completamente, poner la mano arriba o debajo de la cabeza. Y de aquí vamos a inhalar para preparar, exhala para subir y bajar. La parte superior e inferior del cuerpo. Subir y bajar. Mantenga esta posición y vamos a mover las piernas como si estuviéramos nadando. Vamos a cantar. y vamos a descansar muy bien vamos a poner las manos debajo de los hombros, ayudarnos a levantar y de esta posición vamos a meter los dedos de los pies debajo de los talones y nada para preparar, exhala para levantar las caderas hacia arriba y atrás aguantar esta posición y vamos a dejar que la rodilla derecha se doble levanta los talones y cambia al otro lado muy bien vamos a levantar los talones y de aquí vamos a dejar que la pierna izquierda tome un paso hacia adelante manteniendo la pierna derecha estirada y de aquí si podemos vamos a levantar la mano izquierda hacia el techo girando en la columna vertebral muy bien vamos a juntar las piernas y ahora del otro lado la pierna izquierda hacia atrás vamos a levantar la mano derecha vamos a bajar ambas manos, las piernas se van a juntar y nos vamos a estirar aquí inhala para preparar, exhala para doblar las rodillas, meter los abdominales hacia arriba y hacia la espalda y lentamente nos vamos a venir a levantar mover los brazos hacia arriba o los hombros hacia arriba atrás y abajo muy bien y ya acabamos con la clase muchas gracias a todos por acompañarme el día de hoy disculpa por mi español que todavía estoy tratando de leer en español un poco más para poder decir las palabras correctas pero si quieren algún otro tipo de clase no se les olvide mandarme un mensaje comentar en el vídeo en la parte de abajo y también no se les olvide seguir mi cuenta de facebook y de instagram porque allí ofrezco clases en vivo y bueno muchas gracias por todo su apoyo espero verlos en el próximo vídeo chau